Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué todas las películas decían que nos íbamos a enamorar y llegaban las tías y te decían que cuando fueras una jovencita a besar? Y a los hombres que iban, ¿qué pasó con toda esa historia que nos contaron? Porque la realidad es que un día, después de anhelar tanto llegar a un momento erótico en nuestra vida, ese día, por algún tipo de situación, dejamos de sentir. O empezamos a sentir esa vez, pero poco después, con algún cambio, con algún comentario, con algún tipo de culpa, paramos esta capacidad de sentir. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te acuerdas cuándo fue? ¿Cuándo fue que dejamos de sentir? Descubramos hoy aquí en Mundana, donde siempre es aprender, es divertido y sentir tiene sentido, ¿qué fue lo que pasó y cómo podemos realmente regresar esta capacidad de disfrutar? Ojo, para tener un super erotismo con los demás, primero necesitas tú sentir con tu cuerpo, necesitas darte cuenta de qué es lo que estás necesitando, necesitas darte cuenta de cuál es tu evolución en el erotismo, necesitas primero hacerlo contigo para hacerlo con alguien más. Pero el día de hoy nos vamos a dar cuenta por qué dejamos de sentir. El 83% de esta hermosa tribu dijo, no tengo idea por qué. El 17% dijo que sí. Y las respuestas me llamaron muchísimo, muchísimo la atención, porque vamos a escuchar algunas, no dije que sean buenas o sean malas, dije me llamó mucho la atención, porque en estas respuestas podemos ver el patrón que tenemos de pensamiento, el patrón que tenemos, y aquí va a haber el primer hint. ¿Por qué es que los seres humanos dejamos de disfrutar el placer? ¿Por qué dejamos de contactar con nuestro erotismo? ¿Por qué dejamos de sentir esa sensualidad? Si tú tienes una idea, te pido que me la mandes, porque hoy, hoy quiero que tú y yo hagamos esta tribu, en donde solamente pongamos facts, donde pongamos bullets, donde entendamos de qué se trata. Fíjense que esas fueron algunas de las respuestas. Por supuesto, nuestro hashtag sigue siendo erotismo funcional, ya es una tendencia, pero necesito que ese erotismo funcional ya no sea nada más un hashtag, sino ese algo que vives tú en tu cuerpo y en tu piel. Y esa es la intención todos los martes de Mundana, que desaprendamos esta manera que nos ha alejado, para retomar, ni siquiera la tienes que aprender, que es otra de las cosas más lindas que tiene este programa. Aquí no tienes que aprenderle nada. Aquí es contactar para entonces agarrar el caminito y empezar a sentir. Así es que te agradezco profundamente que estés hoy conmigo. Estamos en la primera semana después de Pascua. Yo no voy a ver esto como una cuestión religiosa, yo la veo como una cuestión pasgana, pero sobre todo como una energía que ahorita está ocurriendo, que si nos trepamos a esa energía, es muchísimo más fácil hacer ciertos cambios o dar ciertos pasos. Pascua, Pesach quiere decir paso. Entonces tenemos la energía de avanzar. Por eso el tema de hoy es por qué ya no sientes, porque necesitas regresar a sentir, a contactar con tu cuerpo. Y eso es el objetivo del día de hoy, con toda esta inmensa energía que tenemos. Que nada más por cultura, no sé si se han cuestionado alguna vez, porque un conejo puede tener un huevo. Entonces búsquense a Esteara. Esteara es la diosa de la fertilidad celta. Y lo que regalas son huevos porque es esperanza. Son proyectos. Entonces, no sé si recogiste huevos o no. Seguramente tienes muchos si estás aquí en Mundana. Pero hagamos el día de hoy, de este programa, el comienzo de un reloj que vamos a empezar a tener dentro de nosotros para ir registrando las modificaciones de nuestras sensaciones y empezar a vivir nuestro erotismo. Entonces, mandé a preguntar. Bueno, hice aquí el pool. Y les dije, ¿sabes cuándo dejaste de sentir? Y algunas personas me dijeron en la infancia. Otras me dicen cuando me penetró mi marido. Otras me dicen cuando dejé de menstruar. Otras con la infidelidad de mi marido. Otras lo he reprimido. No lo he dejado de sentir, pero muchas veces lo he reprimido. Hice mucho y no logré llegar al orgasmo. ¿Ok? Sí se dan cuenta de que las respuestas están estructuradas. Eso quiere decir que las respuestas están pensadas. Y yo necesito que las sientas. Y ahí empieza la historia del día de hoy. ¿Cómo es que dejamos de sentir? ¿Alguien tiene un comentario o voy a tener que decírselos yo? No, sí. Ok, fíjense bien. Si yo te digo cómo se siente tomar agua fría, subes los ojos y me traes adjetivos. Es decir, lo pasas por un pensamiento. El placer, el deseo, el erotismo lo estamos pasando por un pensamiento y dejamos de contactar con el cuerpo. Ese es el motivo número uno por el cual los seres humanos dejamos de sentir. Les aviso que tal vez el programa del día de hoy sea un poquito corto porque no me sentía muy bien hace rato. Entonces, no puede dejar de hacer el programa, pero sí, si no me siento bien, sí voy a tener que cortarlo y les agradezco profundamente la comprensión. Pero vámonos. Sentir. Sentir tiene sentido. Por eso mis conferencias se llaman así. Porque solamente a través de sentir vas a poder volver a conectar con el disfrute y el problema es que el 99% de lo que tú llamas disfrute está en tu cabeza con un montón de nombres, con un montón de adjetivos, con un montón de expectativas. Entonces, la capacidad de sentir, de conocer la respuesta de mi cuerpo para conocer y contactar con mi erotismo y ver qué me está llamando y qué no me está llamando, deja de ocurrir porque ser seno corto y solamente lo estoy pensando. Hay mujeres que llegan al consultorio y creen que nunca van a volver a poder orgasmar y es solamente, yo le doy un poquito de alimento a su mente para que dejen que su cuerpo siente y después, dos días después, me dicen, Ana, cojí. ¡Claro! Es más mental que fisiológico todo lo que tenemos. No estoy diciendo que no hay enfermedades degenerativas. No estoy diciendo que hay ciertos problemas que sí requieren de... Sí. Pero yo te garantizo que no es más del 5%. El resto está aquí. Entonces, ¿cuánto dejaste de sentir placer, de conectar con el placer cuando tuviste expectativas, cuando te dijeron y te va a tomar la cara y te la va a acariciar y entonces la mano lánguida va a recorrer el cuerpo y vas a sentir una explosión entre tus piernas cuando él te tome la barbilla, te levante la vista y te diga, ¡te amo! ¡Coño! Y si no pasa eso, ¡ya valió! Porque estás viendo todo lo que no pasó o estás en el tru-tru-tru-tru. Fíjense a qué grado lo que otros dicen nos afecta. Y este es un paréntesis enorme. Yo soy partera y tengo pacientes que me tocan no atender su parto pero sí llevar su gestación en la parte emocional y de repente una se me encaja y de repente les pasa y ya vienen por el segundo, etc, etc. Y ayer platicando con una de ellas me decía que llegó con la cabeza ya coronada del bebé afuera porque le habían dicho que dolía tanto que no lo iba a poder aguantar y se iba a desmayar entonces ella estaba esperando desmayarse. Lo que sentía ya no era importante escuchar su cuerpo sino como todavía no sentía que se desmayaba y eso es lo que nos pasa en el orgasmo, eso es lo que nos pasa en el disfrute. Cuando tú llegas a pensar con una expectativa enorme empiezan a ocurrir cosas que hacen muy pequeño, muy pequeño la posibilidad de sentir. Entonces ya estoy pensando lo que quiero sentir, estoy pensando lo que debería de sentir en vez de conectar con qué es lo que realmente está ocurriendo en mi cuerpo para darme cuenta o retomar cómo es que a este le gusta sentir. Vamos ahorita a hacer una serie de ejercicios pero necesito que te quede clarísimo que dejaste de sentir cuando empezaste a pensar. Dejaste de sentir cuando hiciste las cosas en automático. ¿Te acuerdas cuando empezaste a manejar que volteabas y veías los retrovisores y con cuidadito le metías el freno? Todo porque estabas empezando. Ahora es algo completamente automático y está bien aunque me parece que no tendría que ser tan automático. Bueno, lo mismo pasa en la sexualidad y sobre todo en el erotismo. Me llega, me toca, entonces yo siento rico, me toca la cintura, entonces yo ya me moví y entonces él ya respiró fuerte, entonces me metió la lengua más fuerte, entonces me toma del pelo y ya nos vamos a verlo sin ver qué es lo que está quedando en mí. El erotismo, el placer es lo que queda en mí y no le estamos dando tiempo porque estamos pensando el erotismo, no estamos sintiendo el erotismo, estás pensando lo que tiene que ocurrir, lo que tiene que pasar. Si no tiene una erección en 30 segundos, entonces no le gusto y si no quiere tener sexo conmigo dos días seguidos, entonces no le gusto o anda con alguien más. Entonces los pensamientos además de que son terribles y son fatalistas, te llevan a crear una química muy ácida y eso es lo que no te permite sentir. ¿Ok? Ahorita les voy a hablar de la teoría polivagal porque esto ya son palabras mayores, pero necesito que primero se empiecen a dar cuenta por qué dejaste de sentir, dejaste de sentir porque empezaste a pensar y alguna tía solterona me dirá, es que tienes que pensar si no, no eres responsable de tu vida. Sí, sí puedes pensar pero en el erotismo no se piensa. Puedo pensar con quién quiero hacerlo, por qué lo quiero hacer y cómo lo quiero hacer pero que voy a sentir, voy a sentir. Entonces, perdón la tía Chole, esta vez no le damos la razón. En el momento en que tú crees que tienes que hacer algo, si no hago el ah, o si no, ah, o si no se me mueve la pestaña o si no me chorreo, entonces yo soy la que estoy mal, por favor, sienten en su cuerpo lo que les estoy diciendo, dejen de pensar, sientan lo que les estoy diciendo, díganme si a alguno de ustedes les está pasando, hashtag erotismo funcional, hoy estamos hablando de cuándo y cómo, se nos fue el placer. ¿Qué pasó? Bueno, tienen varios comentarios que te dicen que no es que hayan dejado de sentir, sino que dejan de sentir con la persona con la que están. Dejan de sentir con la persona que están porque están esperando sentir algo con la persona y sí, es rico una conexión, pero ahí está la primera expectativa, quiero contactar con esta persona como contactaba hace mucho tiempo o como antes y aquí la primera cosa, anótenle, ay, ¿cómo quisiera yo que tuviéramos una producción así que yo pudiera anotarles los bullets? Un día lo vamos a lograr, de verdad, un día lo vamos a lograr porque, wow, ¿ok? Entonces, si alguien piensa el placer, tengo expectativas y no siento lo que está pasando y creo que antes fue mejor porque además de que es otra cosa, ¿no? Nunca como antes. No, vas a sentir como ahora. Si tú quieres contactar con la otra persona, necesitas hacer un trabajo interno, necesitas hacer algo que nuestros indígenas y la gente que trata de avanzar en la parte personal llama la guerra florida. Las guerras floridas no son con otros países, son con uno mismo, ¿no? Y aquí la guerra florida, que el nombre no es genial, pero no me molesta, es que estoy pensando y cómo lo estoy sintiendo. ¿Por qué me tiene que ver como hace 20 años, ¿no? Si ya tuvimos tres hijos y no sé, ya se cambió cuatro veces de trabajo y además de que yo me puse prótesis en las nalgas, no sé, pero ¿por qué tendría que ser igual? Dos, ¿por qué quiero contactar con el otro? Pero la pregunta clave aquí ¿no será que no estás contactando contigo y por eso no contactas con el otro madrecita? A ver, cariño, tú dime. ¿No será que tú estás esperando y la realidad es que tú ya no sientes porque estás tan a la expectativa? Fíjate bien, cierra los ojos y siente lo que te voy a decir. Estás pensando que quieres coger pero estás un poquito enojada que no sé qué y de repente llega y te pesca por atrás y es demasiado rápido y tú quieres que se espere y empiezo a tener el cuerpo así medio raro, medio rígido, total es que acaban en la cama pero tú no acabas muy satisfecha. ¿A quién es culpa de él? Y es responsabilidad tuya que estás sintiendo como lo estás sintiendo porque no lo paras. Necesitamos retomar, señoras, necesitamos retomar. A decir verdad, para Women's Weekend hice lo de la conferencia de anatomía de las sensaciones una... ¿cómo? Women's Talk. Ah, perdón, Women's Talk. El de anatomía de las sensaciones, una introducción al erotismo porque de verdad cuando acabas con esa conferencia realmente la conferencia debería llamarse el erotismo una introducción a la anatomía porque conocer tu cuerpo y cómo reacciona tu cuerpo es súper interesante. Entonces, no vas a sentir cada semana igual. Es que antes cada vez que me tocaba, cada vez, cada cuándo. ¿Cómo estabas tú? ¿Respirabas? ¿Estabas con que me las tiene que pagar? Es que si ahorita me acuesto con él a pensar entonces que no hay bronca entonces tú ya no te dejas. ¿Qué estás pensando cuando alguien se te está acercando? Y fíjate que no estoy hablando eróticamente, ¿eh? ¿Cuántas veces no estás saludando a alguien y le vas a dar un beso que se lo das al aire que yo no entiendo para qué eso, ¿verdad? Pero se lo das al aire y estás hablando con otra persona cuando estás saludando. Si eso lo hacemos cotidianamente, imagínate cuánta es nuestra falta de presencia en un vínculo erótico y con nuestro propio cuerpo. Entonces, no tenemos que ir a comprar ninguna cosa a la farmacia. Les juro que no tienen que hacer nada más que dejar de pensar para empezar a sentir y ¿cómo se hace eso? Van respirando y dándome cuenta. Dándome cuenta y estando aquí con esta presencia, el placer se siente en el presente. Necesitas sentir tu presencia en el presente para decir ¡Mmm, qué rico! Porque entonces estás sintiendo y cuando estás sintiendo tu cuerpo se está moviendo y no empiezas a pensar este es deber ser sino como metes ¡Ay, qué rico! Y yo cuando empiezo yo nada más es porque también me pasa a mí y no creas que estoy hablando de esto no me pasa porque me pasa hablo de esto y como lo hemos vencido por eso, por eso aquí en Mundana lo estamos viendo. ¡Sí! Alicia te comenta desde mi óptica lo mejor es saber masturbar. ¡Ok! Pero ojo saberte masturbar la palabra masturbar ¿sí? implica pensamiento autoerotizarte lleva sensaciones entonces efectivamente lo primero que tenemos que empezar a hacer es autoerotizarnos pero fíjate bien es autoerotizarnos la chaqueta mental la masturbación es un acto mental que te estás imaginando yo no sé si unas cosas enormes unas tetas caíd no sé que te estés pero te lo estás imaginando y en el momento en que lo imaginas estás tan tenso y con tanta gana de sentir que dejas de respirar entonces tu cuerpo no se conecta completamente entonces estoy de acuerdo contigo pero no es masturbación lo que yo estoy buscando estoy buscando un autoerotismo pleno conmigo misma porque yo te voy a decir una cosa si yo estoy con alguien y no le sabe está perfectamente bien yo con lo que sé hacerme a mí sin manos en el cuerpo de alguien más me la puedo pasar bomba entonces no dejaste de sentir empezaste a pensar el placer empezaste a pensar todo lo que no estaba ocurriendo y empezaste a pensar que el placer se pensaba y dejaste de sentirlo y te voy a decir donde se recupera muy rápido en la regadera al menos que vengas con el que barbaridad y que voy a hacer de comer tristemente es lo que hacemos por eso les digo que la aquí y ahora es muy importante yo en las clases les digo te metes y te das cuenta que metes primero si es la pierna si es la nalga si es el brazo si respiras que se siente el agua fría estoy en un acto completo de aquí y ahora y ahí es donde estoy sintiendo entonces a la hora que me pongo la miel me autoerotizo sin buscar una sexualidad pero sin un contacto conmigo como les he dicho no es lo mismo que la gente se seque como todo el mundo se seca así raspándose la piel que te seques como nos secamos en el masaje en el baño de miel que siempre es con palmadas porque también estás despertando tu piel no si esto no es magia estas técnicas se ven tan fáciles que por eso no las hacen pero ustedes no saben los años que ha tomado juntar esto para que realmente parezca fácil porque es triste que sentir que es lo primero que hacemos los seres humanos después de respirar ¿si? ¿por qué? porque a la hora que pescamos a mamá cuando nacemos no la vemos la olemos eso es sentir también creemos que nada más se siente en la piel se siente en los ojos se siente en los cinco sentidos ahora si hay una parte muy importante a nivel social y psicológico que está pasando pero ahorita voy con eso ahorita voy con eso primero necesito que entiendas que mientras estés tú pensando no vas a poder sentir ¿si? por eso cuando dicen entonces incorpora tus pies tus piernas tus rodillas inhala profundamente y yo no puedo no puedo imaginármelo pero si puedo sentirlo es decir de aquí es lo voy haciendo ya ocurre en otra parte de mi cuerpo ¿cómo sé que no estoy pensándolo? porque mi respirar es diferente cuando ustedes logran respirar y hacer estos cambios de autorregulación erótica cuando cambio la respiración y lo puedo lograr entonces ¿qué tanto estás contactando con tu cuerpo? si tu piel no está despierta despiértale estos baños con agua fría yo no soy muy partidaria de estarte estropajeando y cosas yo creo que nuestra piel es preciosa y que la miel es suficiente pero en el momento en que tú traes miel por ejemplo como estaba cerrada la llave tú te pones miel bueno yo me pongo miel y de repente he abierto la llave un poquititito un poquititito para sentir cómo se va escurriendo aquí acá y me vas a decir ay Ana pero pensaste esa idea se me ocurrió en ese momento ocurrir no siempre es un pensamiento la ocurrencia comúnmente va con una sensación yo sé que es muy profundo lo que estamos hablando el día de hoy espero tener la capacidad de transmitírselos pero no imaginan el cambio que puede tener alguien repito yo tengo mujeres que me dicen Ana es que desde la menopausia no siento nada no voy a volver a sentir y les juro que solamente de tocarte el punto que es un punto importante que ahí es donde se queda mucha de la parte rígida y rigidiza el resto así es de que si tiene que ver con nuestro cuerpo deja de pensar el placer el placer se siente se siente en el cuerpo se siente a través de los cinco sentidos nunca a través de la mente cuando es a través de la mente es una chaqueta mental que comúnmente te está ofreciendo pidiendo o creando situaciones que realmente son imposibles de crear y cuando son imposibles de crear ahí viene entonces la famosísima frustración erótica sexual porque estoy pensando cosas que jamás voy a sentir dímelo te mandan saludos de chihuahua de la ciudad de méxico de querétaro de méxico y eva te comenta empecé con los baños de miel como dices tú hermosa que padrísimo y riquísimo riquísimo gracias por compartir tu información ay gracias a ti y acuérdate con palmaditas te pones la toalla encima o sea te la detienes y es con esto pero de verdad la piel empieza a responder diferente entonces todo lo que hago tiene que ver con erotizar mi cuerpo y no es porque yo vaya a tener seis orgasmos en el baño si los tengo les platico ¿no? pero la idea no es esa la idea es activar mi cuerpo porque si yo despierto mi cuerpo entonces conecto las sensaciones despertar el placer es lo que estamos haciendo en el momento en que tú a todo tu cuerpo lo tocas porque además de que estas palmaditas empiezan a que la circulación sea mayor y la sensación es diferente de verdad que es tan 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 interesante y no sé si tenemos otro comentario porque ahora voy con la teoría polivagal a ver ya les dije que pensamos el placer por eso dejamos de sentir tenemos expectativas que son pensadas dejamos de sentir pero también hay una realidad enorme hay creaciones humanas que nos han alejado del placer una de ellas son las prisas todo el mundo tiene prisa para coger y coge con prisa cuando tienes prisa empiezas a crear adrenalina no dejas que tu cuerpo vaya respondiendo señoras y señores para que un cuerpo esté listo para recibir una penetración pueden pasar hasta 20 minutos eso no quiere decir que no esté yo empapada sintiendo y orgasmando me dije para recibir una penetración entonces si yo no respeto estos tiempos por la prisa del otro porque el otro me dice entonces se me baja entonces uy por tu culpa se me bajo porque además de que culpamos ese tipo de situaciones entonces ahí es donde dejamos de vivir la posibilidad de sentir el placer el placer se siente despacio se siente completamente imagínate no se te ha pasado ahora con los días de tanto calor tienes tantísimo calor y de repente tomas un agua con hielos y nada más te la tomas así y lo primero que haces es sentir no empiezas con H2O con hielo que es sólido ¿quién piensa eso? dices wow el placer comúnmente no tiene adjetivos ¿sabes? tiene sonidos tiene expresiones ¿te va sirviendo? esto como referencia platícamelo por favor ¿te está sirviendo o hacemos un almanaque? yo voy a hacer dos comentarios Teresita te dice que si las palmaditas es con la miel puesta y ella misma te dice Ana ¿por qué cuando estaba cogiendo una vez lloré? quiero saber por qué ok si vi tu pregunta y le iba a contestar al final pero bueno primero las palmaditas yo a Nacerón me pongo la miel en todo el cuerpo hay veces que me palmeo depende la luna a dónde voy ta 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 pero cuando me acabo de enjuagar acuérdense que me enjuago con flores con agua de flores de la noche anterior cuando me baño en la noche pongo las flores y en la mañana ya están frías y frescas entonces es delicioso entonces dejo que se escurra el agua y me pongo la toalla ¿sí? hace cuenta así ajá y luego por atrás entonces estoy despertando mi piel entonces mucha gente me dice oye ¿qué te haces con la piel? si tengo una piel padrísima sí sí la tengo porque la despierto todos los días porque la siento y la incluyo en mis sensaciones todos los días porque le pongo miel todos los días entonces las palmaditas pueden ser en esos dos momentos ¿por qué una vez que te penetraron lloraste? porque tuviste un orgasmo y por eso es que fíjense el éxtasis se llora en el éxtasis no es de ¡ah! ¡ah! no, no, no el éxtasis éxtasis es mira solamente sientes como el cuerpo entero tiembla y puedes romper en llanto va más allá de ti chécate cuándo fue cómo fue y te aseguro que no estabas pensando si no no hubieras llorado si te soltaste a llorar es porque estabas sintiendo eso es un orgasmo no es el ¡ah! no, 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 no como te digo las películas pornográficas están siendo una muy mala referencia para abrir nuestro erotismo no se puede pensar entonces estamos con ¿qué las prisas? aparte de las expectativas son las prisas y todo lo que causa adrenalina y aquí es donde necesito saber si hay preguntas comentarios o algo porque me voy con la teoría polivagal por lo menos 6 minutos sin poder ¿ok? bueno, no más tienes de Fabián bueno, te mandan saludos de California de Argentina del Uruguay ¡qué hermoso! y de Fabián tienes un comentario que dice que tienes razón que vivimos a toda prisa ¡ay no! pero no solamente con prisa ni siquiera sabemos a dónde vamos ¿para qué traes tanta prisa? ¿a dónde vas? porque si es una carrera la meta es el final entonces ¿por qué tanta prisa si no te quieres morir? ¿no? pero bueno entonces esto que les voy a platicar está ocurriendo muchísimo sobre todo a partir de la pandemia si ya ocurría 100 de 100 ahora ocurre 200 de 100 o sea 200 veces de cada 100 personas así de fuerte ¿ok? esto se llama bueno, ahorita les voy a platicar y tiene que ver con 3 estados de nuestro sistema nervioso autónomo ¿cuál es el sistema nervioso autónomo? el sistema nervioso autónomo es el sistema que tiene sus reacciones sin que tú las tengas que regular el latido del corazón la respiración etc. y tiene que ver con las respuestas de nuestro cuerpo ante ciertos estímulos ¿ok? entonces el sistema nervioso tiene 3 estados te lo estoy platicando rapidísimo porque esto toma años estudiarlo pero como les digo si algo me encanta a mí es que todas estas cosas complicadas maravillosas interesantes y profundas poderlas traer y dejarles a ustedes la semilla y sé sé que muchas personas de ustedes se han dedicado a estudiar y han hecho cosas y me pone me pone muy contenta que esta tribu sea tan genial como ustedes lo son entonces déjame terminar de platicarte entonces nuestro sistema nervioso tiene 3 estados puede estar en 3 estados pero solamente en uno de ellos a la vez ¿ok? y vamos a imaginarnos si les voy a poner los mismos ejemplos que a mí me pusieron que me parecieron fantásticos hace muchos años ¿ok? vamos a imaginarnos que estamos de día de campo y la estamos pasando súper bien y este la pelota y el agua el río ¡ay qué rico! y todos estamos ¡ay qué rico! y de repente oyes un ¡pum! o oyes una jaudía de perros ¡mu armor! que no sabes de dónde vienen ¿qué es lo primero que haces? por favor hazlo con tu cuerpo primero siéntelo primero estás aquí en el voleibol tomando el agüita agarrándote el chongo sintiendo rico y de repente ¡pum! siente que hace tu cuerpo lo primero que hace tu cuerpo es abrir los ojotes abre las manos y todo se va toda tu energía toda tu atención toda tu fuerza se va a las manos o los pies ok y en ese momento te quedas en un estado simpático que es o corro o ataco pero es sobrevivencia 100% ahí no hay jetería ahí no hay él se me inflamó la vulva es corre por tu vida las prisas y la adrenalina nos ponen en ese estado pero sobre todo la adrenalina los sustos te quedas a vívelo y date cuenta como tu cuerpo cambia de postura pero qué crees no solamente después de estar jugando súper bien oíste una jauría de perros oíste un pom sino de repente estás viendo que vienen perros con hombres armados mucha gente se va a colapsar se va a desmayar hay vídeos donde el ratón donde el gato está jugando con el ratón vivo pero el ratón se hace el muerto porque yo te recuerdo que cuando estás muerto ya no van atrás de ti es mientras tienes vida entonces actúa como muerto se colapsa el ratón y se va rodando por todos lados ese es un estado de colapso claro se va el gato y se le quita lo pendejado mal al ratón y sigue pero muchas veces se quedan con un trauma hoy en cualquier cosa y ya se ok eso es lo mismitito que nos pasa a nosotros y nos quedamos colapsados hay veces y gracias a la teoría polivagal a muchos de estos ejercicios que la gente usa de tapping no crean que esto es nuevo esto tiene muchísimos años y también está basado con teoría polivagal son unas técnicas muy interesantes afortunadamente están puestos para mucha gente pero conocer el principio y conocer el cuerpo para utilizarlos es maravilloso entonces cuando tú estás colapsado o en colapso cuál es el colapso cuando estás así que lo respiras yo hace rato me sentí así me decía adriana como morir que me pasó no sé bueno si estoy purgando cosas sentí que me moría mi cuerpo no se movía estaba rígido claro sentía de otra manera el colapso del cuerpo lo estaba yo sintiendo entonces en el colapso en el colapso no hay nada mira si en el anterior en el simpático estaba en las manos y los pies en el colapso no hay no hay energía de nada si la gente hemos vivido casi tres años viendo quién se muere quién no se muere que nos dicen que sí que nos dicen que no unos contentos con el gobierno otros preocupados con el gobierno mira cómo abres los ojos mira cómo estás entonces yo digo que más del 80 por ciento y me siento estoy viendo muy amable y no estoy juzgando de la población mundial en este momento está colapsado está sobreviviendo y viendo cómo entiende la vida cómo queremos entonces sentir y ahí es donde necesitamos empezar a autorregularnos dime si estás de acuerdo conmigo si te hace lógica por favor no es mi teoría si fuera mi teoría estaría yo con los con los nobles verdad pero me parece increíble que cuando podemos entender por qué no estoy sintiendo tú te sentí tú dejaste de sentir cuando te colapsaste tú dejaste de sentir cuando te tuviste que poner en alerta para 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 defender tu vida cuántas veces al día te pasa ahora entiendes porque no sientes no sientes porque estás en un estado de alerta y en alerta no se siente en alerta se corre en alerta se sobrevive en alerta se huye si quieres sentir necesitas dejar de tener tanta adrenalina como lo sé cuando dejo de tener los ojos abiertos vamos a hacer un ejercicio y cuando las manos dejan de ser las que las que necesitan chiscar y el resto del cuerpo empieza a respirar me acompaña hacer un ejercicio pero saben que no vamos a ningún ejercicio hasta que me digan si alguien está de acuerdo conmigo estoy hablando yo completamente solos que les pasa las dudas mándenme las por favor mándenme las dudas aquí si no tengo la respuesta porque no siempre tengo la respuesta la encontramos no hay rollo yo no tengo 10 décadas en ello pero si tengo suficientes años ilustros para poder entender de qué se trata y cómo se maneja porque es gran parte de lo que ocurre en mi consultorio cuando la gente ya no puede sentir excitación ya no puede sentir placer ya no tiene ganas de sentir rico esto es el pan nuestro de cada día en mi consultorio y hoy hoy quiero ver si hacemos un ejercicio para que te sientas mejor no te puedo dar todo eso lo vemos en mi consultorio yo te recuerdo que esto es muy personal yo te estoy dando un ejercicio que nos puede ayudar a todos a empezar a cambiar el estado de colapso el estado de alerta para entrar en una situación completamente ventral y sentirnos que somos dueños de nuestra propia vida preguntas porque ya me voy vamos a dar el ejercicio te recuerdo que hay que sentir no pensar ok y les decía de woman talks la conferencia si te interesa anasero nerotóloga arroba gmail punto com hay un precio especial todo este mes para quien quiera vale 200 pesos creo en la entrada a la conferencia de los ejercicios que los pueden llevar a entender un poquito el erotismo así que me va a dar mucho gusto saber que estuvieron por ahí y si no cada semana estamos aquí hablando del placer y de otra manera de sentir para lograr un erotismo funcional vámonos con el ejercicio por favor necesito que sientas tu cuerpo y lo primero que vas a hacer es inhalar y exhalar sin subir los brazos los hombros con ruidito si se puede y exhalas con una y lo único que vas a hacer es subir y bajar las cejas abriendo un poco la boca hasta que vuelve a cambiar tu respiración una vez que cambia tu respiración puedes empezar a voltear el cuello de un lado a otro hasta que vuelve a cambiar tu respiración ok mueves la boca mueves la boca de tal manera que se jale cuello nuca cervicales boca nariz y exhalas hasta que vuelvas a cambiar la respiración o empieces a bostezar no te tapas la boca al bostezar dejas que salga un sonido a la hora que dejas que salga un sonido te vuelves a autorregular entonces que empezamos a hacer empezamos a crear una memoria sensorial diferente y dejamos que el cuerpo se autorregule es decir que deje de estar completamente en alerta para regresar por eso bostezan porque se destensan son ejercicios muy simples pero les repito simple no es sin chiste solamente sin complicaciones y me parece es más estoy convencida que si algo tenemos de problema es que el erotismo lo hemos visto tan complicado y tan fuera de nosotros que por eso no podemos sentir como hace rato les decía yo no creo que nos sintamos con el otro yo creo que nos sentimos nosotras con esa persona no es que ya no haya conexión es que tales perdiste la conexión por todo lo que has pensado dejar de pensar es una garantía de empezar a sentir cómo hacerlo respirando estando aquí y ahora y todos los días que te bañes date cuenta cuando estés comiendo date cuenta cómo estás mordiendo date cuenta cómo está respirando ana ese es una utopía en un mundo de locos no es un mundo locos pensar que es una utopía que no puedes tener un momento de paz de bienestar y de placer todo el día cómo quieres recordar y evocar el placer si durante el día no lo sientes te recuerdo que se siente en el cuerpo se piensa en la cabeza el placer pensado es una masturbación la idea de hoy es recuperar nuestros sentidos nuestra capacidad de estar a través del cuerpo así de que qué esperas y si necesitas un poquito de ayuda en lugar de pensar ponte a leer iconos de placer te va a dar unas ideas de cómo quieren sentir tus piernas cómo le gusta sentir a tu espalda podemos hacer muchas cosas pero hoy ponte a sentir deja de pensar para empezar a sentir es decir ana la evolución de nuestra mente no nos deja dejar de pensar lo que cuando digo deja de pensar es siente y van a venir cosas pero sientes el brazo y me ubico más en cómo se siente mi mundana ahorita que ya me siento un poquito mejor como el calorcito ya me está dando y hasta no está no está tan cómodo ya ese sentir ese a huernes esa esa conciencia es la que nos lleva a sentir cinco ejercicios que te pueden llevar a un momento ventral en donde la teoría polivagal te dice que es el lugar en donde puedes gozar si no recuerdas en dónde dejaste el placer lo dejaste en tu cuerpo lo estás cubriendo con pensamientos atrévete a sentir empieza bañándote y disfrutando la semana que entra yo te veo con un poco más hablando del cuerpo y del placer pero esta semana siente y deja de pensar cada vez que piensas el placer te pierdes la oportunidad de sentir yo te veo la próxima vez siempre siente